No se asusten, no se asusten, esos ruidos es que volvimos, había hasta un update de grounder y por eso fue que me tardé y lo que están escuchando es el revolú de donde está Virgo. Estoy nuevamente, recuerden que estoy con dibujo, ahí está el shadow y esperemos que ahora si el issue de audio pues haya sido resolvido. Cualquier cosa nos dejan saber. Yo necesito hacer algo aquí rapidito, van a dejar de escuchar mi audio del juego pero se supone que es ya. Ahora si estamos. Este, yo iba a hablar con Virgo ahorita, sorry por los issues que confrontamos. Ok, pues mira si hay más cosas que comprar. Oye yo pensaba que recetas te dio. La, bueno la que estoy viendo aquí, cookbook hedge, es spider slider, a delicious burger made with various chunks of cooked spider. Ok. Este, esto es más bien, pero el Boyan yo lo tengo ya. Me lo está vendiendo otra vez, pues si yo el Boyan lo tengo. Boyan Foundation. Foundation es lo que me está... Weird, Cookbook Haze, The Daydream. No puedo comprarle esto. No puedo comprarle esto. Me está raro lo del Boyan Foundation, mano. Y con Shovel Update. Muy rápido. Pero... Ok. Hay un tercer update al Shovel. No sé. ¿Eso será nuevo? Es que... Te pregunto porque yo estoy casi seguro que ya yo compré algo de... Ok. Esto, esto, esto del Shovel Upgrade ya yo lo había comprado, mano. Multistory Bases. Mira esto. Multistory Bases. Esto ya yo lo tengo. Roof Interior Corner. Bueno, no, este no. Este ya lo compré, exacto. Pebble Foundation. Estoy yo casi seguro que yo tenía este. Ese del Shovel como que va. Y ya me quedé sin Sciences. Hay que conseguirlo. Está... Está weird. Este... Siempre feliz de ver a un cliente repetitivo. Eh... Sí. No, pero, este es la... ¿Qué deberías hacer ahora? Work for me. Oh. Ojo. 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 Hay que conseguir el chip. Exacto. Ojo. Vamos a tener que ir para lo del haste. Para el haste. ¿No lo tienes que decir? Sí, mano. Pues... 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 Pero el... Es hacerle exactamente lo que ya nosotros hicimos, ¿verdad? Eh... Que tú sepas. Pues... Que yo sepa. Porque, recuérdate que... Con este update nuevo, yo no sé si le añadieron algo más o... Con... O sea, no estoy seguro. Ok. Yo hice algo del haste. Exacto. Pero... No sé si... Con este update nuevo... Hay que ir a otra vez. O sea... Vamos sorpresa. Ok. Este... Pues voy a buscar la... La máscara. Sí. Pero mira... Tanto... Me tía que tú haces aquí... De hecho, si te puedes llevar dos mejor. ¿Dos máscaras? ¿Dos máscaras? Sí. Yo no sé si yo tengo dos máscaras. Ah, mira, sí. Tengo dos máscaras. Tengo dos máscaras. Pero... Está bien. Es más, tengo tres. En el puñito puedes coger una... Una extra que hay ahí. Este... Gracias. ¿En cuál es? Aquí. El puñito blanco. Ok. Pero esta está rota, ¿verdad? No, no. Hay una arriba. Esa... La rota déjala. Pero hay una arriba. Este... Y... Antes de... Antes de ir para el laboratorio. Esa es otra cosa que quería hacer. Para... Aprovechar y analizar... La... La... La curita. Y... Yo no he hecho el... El cold. No he analizado el cold. So... Que por lo que veo no hay que analizarlo. Ok. Ok. No hay que analizarlo entonces. What? ¿Qué es esto? Crafting... Por levels. What? Crafting brain powers unlock... ¿Esto es nuevo? Ahí está. Pero... Adiós. Ah. ¿Viste el...? Ok. Sí, pero vi... Vi algo que nunca había visto. Un menú que nunca había visto. Porque le di el botón que no era. Ah... Ah... No te preocupes. Pero tú viste... No sé si... Si... Llegaste a ver el... 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 El stream o no. O si has visto esa pantalla. Este... Ok. Eso tampoco lo había visto nunca. Eh... Dejadir cómo era. ¿Esta pantalla? ¿Tú viste esta pantalla? Crafting brain power unlock. Eh... Espérate. Esta pantalla es nueva. Eh... Aquí. No, esta... Esa yo no la había visto. Yo había visto otra. Pues... Otra... Otra... Cuando analicé... Parecía como si fuese un RPG. Y me subió... Una bajita ahí. Este... Pero esa fue la primera que yo... Me metí como que... ¿Qué carajo esto? Parece un RPG ahora. Hay que... Hay que subir de nivel... Para poder... Ay... Me voy a quedar encajado. No. Está bien. No. Entonces... Entonces... Pues voy a poner... El... Col... Ese único... Col... Ahí. Eh... Voy a devolver esto para acá. Yo no me acuerdo donde yo puse los mosquitos Nos vamos para allá ¿Verdad? Para el haze Vamos para allá Vamos para allá Estamos ready Ah, mira Estarás de acuerdo Tu viste en lo que te salió de 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 lo de la El bandages Chequeaste Este Ahí En lo que puede En los gears y eso Ajá A ver si me sale aquí El traje de la De la de esto De la Ay Dios mío De las hormigas Lo cambiaron Este No, hay otro Incluyeron otro nuevo Ahora mismo yo lo estoy viendo Porque Si Pero Eso sale aquí Entras a lo de En craft Y vas a donde dices Esta es nueva Gear Y hay una arma nueva También Black Hay armas nuevas Blank ant Viste Oh So Yo quiero hacer ese Yo quisiera hacer ese Blank ant Ok, ok Si Interesting Ese trajecito Ese trajecito Se ve cool Bueno es el mismo Pero negro Exacto Ok Pero imagino que Tiene algo especial Me imagino que Tendrá algo Diferente Eh Pues habrá una Un nuevo hormiguero Entonces Mira esto 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 es nuevo También Esto es Para Health Comida Ah Ya sabemos Por qué la carne Seca Entonces Este No da tanto Hay que Hay que hacer esto Hay que ser Fungus Pacho O el Might love No es Meat love Es Might love Y en vez de Gaspacho Fungus Pacho Ok Entonces Estas dos Yo creo que Nos pueden dar Más 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 Comida Más vida Ay mira Y hay un chill Nuevo también De Black Ant Eso Eso lo vi Eso lo vi Este Mire aquí Hay cosas nuevas Supuestamente Sea la madre No voy a saber No voy a saber Que son las cosas Nuevas Porque Si le estoy pasando Por encima Se le va La marquita De Exacto De las cosas Que son nuevas Y no las veo Que 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 Les quedo Super Si Mano Con la Con la Cajita Esta De los Hamburg Así De Si De 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 Seguillan Este Me Pregunto Que Será Nuevo Aquí Bueno El Oven Cada vez Esto Grind Break Various Things Down Into Different Things Ok So Esto Esto Yo lo puedo Hacer Eso no me Apareció Aquí Cuando yo Lo vi Que Es Esto Voy a Ponerlo Allí Al Lado De Que No Cabe Pero Pues Ponerlo Aquí ¿Qué Es Esto? Hay Hay Par De Cosita Brinder Este Yo creo Que Yo Tengo Todas Estas Partes Que Lo Puedo Hacer A ver Si es Verdad Necesito Antes De Hancar Para Para El Haze Necesito Es Importante Que Haga El Oven Y El Grinder Ok Porque Los Dos Van De La Mano Como Bien Dice Ah Maybe Por eso Era que No Podía Hacer No Me Estaban Saliendo Cosas Para Hacer Entonces Se So Mmm Se Me Olvidó Cual Que Otras Más Piezas Que Eran Oh Mira Acabo De Entrar Acabo De Entrar Al Oven Ajá Y Me Sale Lo De Lo De Lo De Las Comidas Lo De Con Con Spacho Y Y Y Might Love Oh Nice Ahí Me Sale Acorn Acorn Yo creo Que Era Aquí No Esta Esas Cosas Se ven Distintas Las Hojitas Se ven Distintas Las Hojitas Secas Y Yo creo Que Me Imagino Que Las Las Verdecitas También Si Hay Muchos Cambios Las Cambiaron Cositas Mínimas Ahí De Repente Detalles Detalles Si Mano Lo que llevamos tiempo jugando Nos damos cuenta Entonces Necesito Flor Donde están los pétalos Aquí Donde yo los tengo puestos Se supone que yo tengo una Hoja Azul Nera Aquí No No sé No sé cuántos son Para mí Que eran dos Ok Let's See No Falta Una Y El Bombardier Cinco Bombardier Bombardier Si no me equivoco Están Aquí Y Una Add materials suitable for spinning into stronger substances Ok Ok Exacto Tenía que comprarlas Para Para que me salieran Si yo pongo Esto cerca De la De los cofres Funciona igual Que Cuando yo estoy Tratando de Arreglar Un Equipment Right Si 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 yo pongo Si yo pongo El Por ejemplo Si yo pongo El El Oven Aquí Yo no necesito Tener las piezas encima Para poder utilizar El Oven Hermano Yo no Bueno Yo hasta ahora Lo que yo he hecho Siempre las tengo encima Y las pongo Que no he probado eso De De utilizarla Y las tengo cerca O sea Tengo las piezas cerca Allá en mi file Ajá El Oven está donde están todas las cosas Pero no lo he hecho No he como que He tratado De Utilizar Porque lo que pasa es que Bueno Para lo que yo use el Oven Pues necesito Usar el grinder Primero Ok Y de lo que saque del grinder Pues Va para el Oven No me la No si Exacto Como lo tengo cerca Funciona Ah pues ahí está Creo Lo que pasa es que No creo tener Ok El botón que no hay No hay que hacer nada Yo lo pongo aquí Esto es simplemente Una pequeña prueba Ah Tengo que estar más cerca Voy a tener que Gmodel hoy Para que funcione bien Pues ya tú sabes La cosa Hay Hay grounded Pajado Diablo So Ok Diablo Esto no Me va a gustar Y no me va a gustar Al mismo tiempo Lo que estoy pensando hacer Dale Dale Nos escribe Este Interesting 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 Muchacho ¿Qué tal? Deja que quitarle esto De aquí Ponerlo acá Que sea algo bonito Ok Esto me imagino Que lo mismo Voy a tener que hacer Pero lo de Este lo voy a hacer Para después Nada Vamos a dormir Y nos vamos Para allá Para el Para el Moscas Ahí Escucho el Buzzing Para todo lo que da Eh Esto Llevarme Un poquito De esto Ya la madre ¿Ves? No Es que necesito No las tengo No tengo Fungal Grow No tengo En serio Uno va a tener que hacer Un Fungal Grow Mano No tenemos Ideas Porque Literalmente Exactamente Como está Ahora mismo Es como Es como Lo teníamos Ahorita Este Yo no cambié Nada Hablo Ya yo comí Ya yo estoy Ready Si Ya yo estoy Bueno Deja comerme Primero Antes de tomar el agua Porque Extraño Mi cuchilla Tengo que Veis Esta vez No 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 Escuché Sé que Sé que hablo Tu muñeca Porque me salieron Los subtítulos Ya está Ya estamos Ready Tú Tú me dices Bro ¿Y el Johan qué? Estoy por el caminito Por el caminito ¡Qué ! The road Goes ever On and on Down from the Torway It began Now far Ahead The road Has come And I must Follow If I can Sorry No voy a cantar más ¡Vaya huel! Y por si acaso Será el orden Ya lo Esa rayo Que hace ese ahí Un apestoso Ya no está el bombardillo Y ahora lo que está es este Una vaquita de esta Un caracho Espera el bombardillo de esta pero en el otro lado Se está metiendo ahora para debajo de la pilla Se va a encontrar Se va a encontrar con el apestoso Con la vaquita Bueno esta está virando ahora para atrás Se metió un Una Este de las bravas Una hormiga Una hormiga Nada voy a seguir pues ya ¿Qué rayo? ¿Eso es que estas hormigas? ¿Qué es esto? Ok Hay hormigas ahora ¿Qué diablos le pasan a ellos? ¿Tú sabes el 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 hormiguero abandonado? Ajá ¿Que es donde está mi casa? Sí Xavi un jeguero de hormigas brother Así como esto así Y yo como que ¿Y este jeguero de hormigas? Sorry Ok Bueno ya yo estoy Me puse la máscara Pero Que llueva para que se Para que se vaya el El calor Estamos ready Directo para arriba para allá Vamos allá Mira el caselo cambiaron Ahora es Rosita Es Rosita ¿Qué diablos es eso? ¿Quién me vio? Se me tiró Maldito Se tiró encima Ok Esto Me salió Es a rayos Esta gente Son un montón Exacto Eso me salió a mi Y este es roto Es a diablo Esto es nuevo Y este es roto Loco Esto es nuevo Eh ajayo Mira aquí hay cuerpo Oh 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 Ese va a explotar Espérate Au Esta bien Esta va bien lejos Mira aquí hay algo Aquí hay algo No te veo Tu bajaste ya Si Un Science Caraj Maldito Me explotó Espérate El que explotó fue el hongo O había un weevul de estos ¡Mie! No es un weevul Esa mierda explota Ajá Eso explota Tu tienes Tu tienes este Flechas Tu no tienes flechas ¿Verdad? No, 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 no Tengo Estoy ocupado Vamos a ver Vamos a ver Oh dios Oh oh Mmmmm Este brother Maybe tengo que Maybe tengo que hacer algo Chequeo eso ya me ¿Qué pasó usted? Sorry Voy a salirme del gas Y vengo Vengo un momento Si, yo Está bien Acabo de ver una Ladybug Este Alienígena Yo no me voy a enfrentar con ella solo Porque si me quedo en el gas La máscara se daña O sea, voy para afuera del gas Por tratar de Ocultarme lo más que pueda No sé cómo Ay dios Mala hora la gente La verdad No, tranquilo, tranquilo Vaya, vaya Vaya Este rotor Está grande Chucay en el hoyo Otra vez Ya A ver si puedo salir de aquí Hay muchos de los mites estos Demasiado Me está raro que no se puedan hacer clips Este Vamos a ver si Yo creo que es Por culpa de StreamElement Ok, ya está Déjame Espero que aquí No me pase nada Vengo rapidito Vengo en un par de minutos Dale, dale Vamos a ver que quiero Demen dos segundos Voy a chequear algo Rapidito con StreamElement Esta porquería Pero que pasa Espero que a mí No me nada me ataque No me nada me ataque No me nada me ataque ¿Dónde está la Wolf Ahí debajo? No me está No me auto Mira dos segundos Yo no me acuerdo Cómo diablo Cómo diablo fue Sí, eso se hace Eren Eren string element Eh Commands Custom commands Um Y ese es el El site O el site cambio No sé si ese site Cambia El que tiene El que tiene este Eh, rayo, ¿dónde está él? Y boté la Lo noquearon Él lo noqueó Un mosquito, búscate Yop Un mosquito Menlo ahí Quejaron Salió la canción Mira, me enoqueó Mal Chiquito Ven acá Joder Ven acá Mierda, no lo tengo puesto Me van a matar Tengo que huyir Porque Yo pensaba Que yo lo tenía puesto Y no lo tengo puesto Al parecer Necesito esto Aquí Me va a curar bien Un poquito a poco Pero pues Me da la oportunidad A mí De ir allá Que lo va a tumbar Lo va a tumbar De nuevo No hay que hacer nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El canto helicóptero? ¿Dónde estás? No lo veo No lo veo Voy Míralo por allá Yo creo que es aquel Hey Míralo ahí Vente, vente Míralo ahí Bé Bé Estuvo cool Que me avisara En verdad Lo malo es que no tengo Mapita Y yo creo que no tengo Para Para hacer Bueno, sí Puedo hacer Este Y nada, ¿no? Ah, lo que tengo es soga ¿Qué es esto? Polen Ok Esto Ahora sí puedo hacer Menos dos más ¿Por qué? Imagínate Se quedó en el sitio Perfecto Freaking mosquito Tuvo trip Tuvo trip Estoy escuchando otro helicóptero más Espero que no me vea Porque si me ve Me puede haber traído la flecha Se me olvidó Era aquí flecha Era aquí flecha Era aquí flecha Era aquí flecha A ver Y eso Se ve distinto Ah, ya la Toma la use Ok A ver Lo sé Lo sé Lo sé Ni pa' Dios Me voy a enfrentar con ella ¿Quién me vio? Gozo de eso Ok Tengo otro science más Hablo Todo esto se interconectará entonces So, aquí había antes una piedra Me quitaron esa piedra No voy a poder brincar como antes Do No voy a encontrar Está aquí Está Esa Esta es otra cosa nueva ¿Qué diablos es eso? La madera que estaba ahí Ya no Ay, también Es a rayos Hay un par de ellos Estos, estos son nuevos Yo no los había visto ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Qué diables es eso? ¿Moscas también? Oh, Dios Ok Pero todos los animales Ahora tienen Evil Twins Es un veo Oh, mira No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios Perfecto, ok, nada más subí un poquito aquí para ver como que veas hay más cosas también acá, interesting, esas rocas allí también son nuevas, es un zafacón, nice, ah pusieron de nuevo la calabaza, nada más la ponen en octubre, ponla allí, nice, el jastrillo todavía está ahí, nah, no me voy a caer, no worries, aunque me voy a chavar bien duro así, no quería caer aquí, ahí está, te jodió, quién será, quién será, ah, pero chiquito está bien, eso quiere caray un poco, ¿no? Yo, ¿qué es cierto? ¿Qué? ¿Qué es lo que cre swing de Y no tengo para comer. Ahora sí, esto sí es un survivor survivor. ¿Quién me vio? Ya. Ponerme lo más alto posible. Ok, están esos cosas que explotan ahora. Ya, yo no me acuerdo por dónde era el... Este jugo no estaba aquí. Yo no me acuerdo por dónde era. No me acuerdo. Oww. El... Oww. Ok, eso es nuevo. Eso es nuevo. Crap. Oww. Déjenme, mosquitos. Dios, gallete. La pende... Está... En qué. Pensé que iba a llegar. Y no. No voy. No llego ahí tampoco. Después que no me aparezca la bull. Estoy bien. Ok, ahora sí tengo tiempo para hacer esto. Esto. Que no sé por qué las tengo conmigo, pero... Milagro que las tenga. Esto. No. Ok. Ya volvimos. So, ya sé que él... Crap. Cuando quiera. ¿Qué? ¿Qué? Requiere explosión. ¿Qué diablos estoy teniendo? No me hagas que estos son... Dots. Que no pulsar. Crap. Ok. So... A crear entonces, se ha dicho. What? This shit... Is this? Chicle. Um... Requires a hard tool. Crap. Es... Esta no es la plus. Pues sí. Ok. Este... Pues... Eso quiere decir... Contra. Quiere decir... Que lo ideal... Es... Volver a la casa. Que rayete. Y... Hay que crear bombas. Quiero... Tengo que chequear... El porqué esas bombas que tengo no me funcionaron. Me está raro. Perdón. Está bien raro el porqué no me funcionaron. Ah, eso me va a explotar la cara. Ok. Saben que no sé a dónde estoy porque yo estoy esperando... El cassette y no lo veo. El diablo yo estoy. Oh, ok. No sé. Ah... Ya sé. Nada. Vamos para la casa. Porque para colmo es de noche. Y... Por ahí no puedo. Casi seguro que me va a salir la wolf. Que en realidad no es que tenga que ir a la... Llegar a la casa. Hay una... Hay una camita por aquí cerca. Se supone. Me siento en uno de estos videos. Me jodí. Me jodí. Esa es cuando él sabía que se me jodí. Me jodí. Me siento en uno de esos tipos de video. Mira la wifi. Joder. Ok. Ya la enocienla. Maldita. Eso no sabe de ahora. Canto de berra. Tengo el helicóptero encima y pa' colmo me quedé sin... ... esta mina. Pa' colmo es de noche y no voy a un caribe. Me voy a encontrar a la otra wolf. De por acá. También el bombardier atacando. Oye. Hoy el juego las tiene en contra mía. Definitivamente reconvene. Hacerlo aquí. Que loco, ese efecto de... ... de... ... como tengo la máscara puesta. Me tripio eso. Sí, señor. Mala mía si me escribiste por otro lado. Ups. Oye, pero... ¿Por qué no quieres... ... ahora? Bienvenido. 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 Una partidita. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Por eso me tardé en regresar. Por ese freaking update. Ah, está bajando el update ahora. No lo había visto. No lo había visto. Yo creía que era un update de la computadora. No, no, no. Update de Grounded. Por eso fue que me tardé... ... como que en regresar... ... este al live. ... porque le di... ... perdón... ... le di este... ... reinstall a la máquina... ... y cuando regresé... ... empezó a bajar el update. So... Ok. Me habías avisado que era de Grounded. Mala mía. Yo pensaba que lo habías visto. Yo vi... ... trabajando en update. Ok. Jajaja. Tranquilo. Ok. Sorry. Parte de, parte de. Tranquilo. No por el 20%, tranquilo. Baja rápido. Para hacer... ... para hacer lo que es. Baja bastante rápido. Big Bash. ¿Y qué? ¿Qué has encontrado nuevo? Cuéntame. Este... ... hermano... ... es más... ... lo voy a probar ahora. No me está funcionando... ... una bomba que tengo aquí. Pero no sé si... ... ahora no sé si es... ... porque... ... ... no sé si es porque... ... esto nada más... ... la puedo utilizar... ... en... ... en el... ... line wire... ... en el trip wire que diga. ... este o... ... este o... ... y es que... ... no la puedo utilizar... ... porque... ... estas bombas... ... estas bombas... ... yo las hice... ... por un... ... un bug... ... que tenía el juego. Oh... ... exacto. Y no sé... ... si las deshabilitaron... ... esas que se crearon... ... de esa manera. Ahora tengo que buscar... ... si en verdad... ... mi teoría es cierta. ... una cabeza de... ... de... ... hormiga. Aquí yo tendría... ... hecho... ... yo tengo más de 200... ... huevos... ... de esas... ... huevos no... ... de bombas que se hicieron... ... con huevos de... ... de... ... de... ... hormiga. Ok. Eso es como que... ... aquí yo no voy a... ... de Atenele. Crap. No tienes nada. Vacío. Ojos para la casa. Este castillo de acá... ... de acá... ... de... ... de... ... que yo tengo cerca del... ... del... ... la laguna... ... este... ... que no es laguna... ... Pon... ... se me olvidó... ... Pon... ... en español. ... este... ... chalca... ... chalca... ... estamos aquí... ... eh dibujo... ... mira ahorita... ... te tuvo que rescatar... ... un mosquito... ... un mosquito... ... te mató... ... por poco te mató... ... dos veces... ... vale... ... gracias Baro... ... este... ... bueno... ... estamos aquí... ... Stan... ... ¿ya hicieron lo del Haze? ... eh... ... no... ... porque... ... necesitamos bombas... ... y... ... yo tenía unas bombas... ... y las bombas no me funcionan... ... gracias... ... eh... ... bombas... ... op... ... so... ... pues eso es nuevo... ... yup... ... hay que hacer bombas... ... ok... ... porque las bombas que... ... tenemos no funcionan... ... o no... ... o no son para lo que... ... yo quería... ... diablo... ... y yo... ... so... ... volví a la casa... ... hice un retreat... ... y estoy... ... buscando... ... como diablo era que se hacían las bombas... ... o no me acuerdo... ... que tiraba... ... exacto... ... como diablo era que se hacían las bombas... ... no las veo... ... pero son... ... las mismas bombas... ... o otras bombas nuevas... ... por lo que veo son nuevas... ... porque estas que estoy viendo aquí son nuevas... ... SPLATBORTS... ... no SPLATBORTS... ... eran... ... las que se pegaban... ... la... ... las que se pegaban... ... sí... ... exacto... ... y pues yo tengo las bombas normales... ... y no me deja tirarlas... ... pero... ... ... que hiciste... ... cuando... ... cuando quieras... ... jeje... ... cuando quieras... Puedes añadirme como 4 bar brutos, cuando quieras. La pregunta es, ¿qué no hice? Encenderlas. Tirarlas. Le estaba dando al botón que no era, para tirarla. Si le doy al botón correcto, la tira, la prende y explota. Gracias. Pero como que no, esa explosión que acabé de ver como que me puso a dudar. No sé si se vaya a poder o no. Sabremos en un par de segundos. Pero eso está ahí, infectado, pero infectado, infectado. O sea... Bien feo. Ok, estoy aquí. Me avisa si nos ves o no nos ves. Bueno, si me ve. Escucho doble. ¿A quién? ¿A quién? A mí. James. ¿Qué jaro? No tengo el chat abierto. No será porque tienes el chat de dibujo activado para que se escuche. A mí me pasó eso y yo tuve que como que desactivarlo. Para no escuchar. Fuck. Ay, James. Ay, me van a embaratar. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué diablo es eso? No. Eh, bueno. Me está off. Eh, no sabré decirte. James, ¿tú lo escuchas doble? No. Yo creo que es lo del boy shat down Le bajé todo el volumen completo del chat A ver Ay, ay, ay No Toda la cara Me explotó en toda la cara Yes Ea, aquí me violó Este, espérate Ok No, no vengas para donde estamos nosotros Porque necesitas este No se escucha No, la Máscara Para el gas Porque estamos en el gas Qué jaro Cogí un cassette Que no se está escuchando Donde yo caí Hay otro science Así que Cógelo, cógelo Sí En un hoyo Donde está la pala Una pala Hay algo que está explotando A todo lo que da Y no sé qué es Y yo estoy dentro ¿Qué? ¿Diablo es eso? Son este Ay ¿Qué fue ese sonido? Cérate Son larvas 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 este Explosivas ¿Diablo? Eso suena como si fuesen tiros ¿Estás loco? ¿Ustedes no escuchan Lo que yo estoy escuchando? Sí, sí, sí Aquí están explotando Aquí están explotando Ese jato Ahora no encuentro El, 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 el science Es lo más lindo Ahora, ahora, ahora Lo encontré, lo encontré Diablo No, las dandilas Se cayeron Está la culpa ahí abajo Mierda Ese hoyo es El hoyo de la muerte Ay, muerto el pollo Oye, mate un robocito de esto Maldito Oye, pero Ahora es que me vengo a dar cuenta Ya, aquí dentro ya La gas El gas parece que no es muy fuerte Porque no me sale el Cípolo este de De veneno ¿Cómo sí? Mira, si no Oh, shit Tiré mi hacha Mierda Qué susto Ya yo, ya yo iba A lanzar el, el hacha Pero no sé dónde Pa' tu muñetra Está el lámina Búscate el, el Cuidado, cuidado Ya explotó Eso explotó Me cago en todo Oye, llegaron aquí El corillo entero Espera, dame Antes de seguir moviéndome Yo voy a hacer Ah, no tengo hierba ¿Tienes hierba? Sí, la que viene otro más Ya están choreto Dejen de parir Y el, cuando dicen hierba es Lo del, va a curarte Sí, porque tengo Tengo este Lo rojo Iba a decir amber Y eso no es amber Toma Ah, pues bien El audio ya no quiere salir Ay, hola ¿Dónde está? Aquí Sí, adiós Pa' acá adentro Ajá Ok, ya Ah, thank you Eso yo Uy Esto explota Ey Ya Sí que explotan Yo creo que necesitamos Este Flecha Maybe Porque ya se regeneran El de ahorita explotó Mira Ya se regeneran Yo creo Sí Bueno, pero yo A mí me quedan Dos bombas Vamos a ver No les hizo Nada Cosquillas Fue lo que le hizo Necesitamos Necesitamos Otra cosa Ya la madre Estoy viendo Que se escuche Algún case Y lo único que estoy viendo Es el sustituto No escucho las voces De él lo estoy Sí, yo tampoco lo escuro Ahí llegó el globo Oye, ¿verdad? No sé No, no escuché Nada No, es que hay otra cosa Que explota también Hmm, bueno Y esto Biometric scan What? ¿Quién diablo me dio? Ah, no, no me dio nada A mí A ti fue Pero si no me equivoco Ese science Que está ahí Yo lo había cogido En mi File En mi file Pero Fue No, mentira Míralo aquí Este 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 va a coger Este va a coger Papi Esta es la muerte segura ¿Sabes? Y hay dos Cabrón En vez de uno ¿Qué es esto? Pero si uno se tira para allá Para salir Va a ser la mía Yo por poco muero Aquí dentro Oh, oh I need help Eh No No Tú Tú no vas a poder Tú no vas a poder Pero 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 En donde Tú pasaste por Fuck Me dieron Ok, ya, ya, ya Este A toda una amiga Que se te metió aquí Thank you Hi Pani Panuto How are you? Uh, welcome Yes, this is for Xbox and PC I'm currently playing on PC Um It's 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 a cool game But I do not like this Incense That explode Ah Eeeah Se metió en el agua ¿Va a explotar? No Cuidate, no explotó No, una suerte Gracias, gracias James Por el Por el shadow Te evito un hacha No sé dónde está la mía Este Ah, lo botaste No te sale La El iconito ¿Este dónde está? El iconito ¿De dónde está? El La gota Es una gota Mira, lo cambiaron Bien brutal Bien brutal A la que le tengo miedo Es a la Ladybug Que está ahí Y ya Rayeden Ya no vio Crap, crap Holy Holy Pero ¿qué es esto? Crap, 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 crap Ah, ¿tú tienes el mazo? Nice Sí Cool Porque lo que tengo es el hacha Mmm Está tirando bombas Loco, se tiran bombas Yo, ¿qué da las bombas? Te mato Te mato Loco, pero ¿por qué te metes hasta allá adentro? Yo lo único que quería era matar a estos Poquito a poco Los chiquitos Nah Eugh Au Yo creo que yo no voy a poder salvarte Ok No Con esas tipas ahí No Eh, ay, huevú Tiró una bomba para acá afuera Vamos a tener que ir a buscar Vamos a tener que ir a buscar Las cosas Para poder Buscar tu bulto Dime que tú tienes otro Otro mazo por ahí Eh, no sé Yo tenía el que construir El que construiste Diablo Sí Sí Y a jayete Eh, lo tengo encima Porque acuérdate que ahora Ah, ¿verdad? Ok, morí Sí, sí Cierto es No se quedan en el bulto Este Necesito comer Y tengo Una Máscara de De gas Pero diálogo No sé Acá está Bueno Esa música Uy Tengo que comer No tengo Este James Voy de camino Para allá Y no me caigo Por el foto ese Yo tengo que comer también Poco y me Este En los cofres Hay uno que Tiene un Una Un muslo de pollo Anaranjado A ver si no Le doy a los botones Equivocadamente Ay, me va a dar Me va a explotar Me va a explotar Ay, yo tengo Zap, ¿verdad? Zap me Me ayuda Necesitas Este Mezclarlo con Yerbitas Para Pero no es comida O sea Eso es para vida Ok Y esa música Son nuevos Bien tenebrosa Este Ay, bendito Malditos Rotos De Del piso Puede que te abrías El menú Para ponerte En la Puede Al Select 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 Eso Te abre Pues obviamente El menú Entonces Mueves lo que quieras A los Slots Que están En la parte de abajo It is And it's fun If you play With Friends Up to Four people So Cool Maybe Arsenal will like it and you guys can play it on stream There is no food to eat And there is nothing to eat Now I can eat from the... From the covers Interesting They are new In the house But we can let you... ¿Cómo tú guardas los weapons? ¿Para coger sin ellos al frente? El wheel y la escoge Me siento desnudo sin mi wheel Yelva seca, yo no había visto a Yelva seca en este juego ¿No? Sí No sé si fue cuando yo jugué no llegué a verla Está jaro Porque hay un cual de sitio Lo que si no recuerdo ¿Qué ibas a decir? Lo que si que no recuerdo Que hubiera tanta Yelva seca en este lado ¿Tú crees? No, como que no me No me acuerdo Aquí detrás de ti Vente Aquí en esta mesa Si tú buscas Por ejemplo El escudo En el escudo vas a ver Las cosas que puedes hacer Todo lo que tengas como que el checkmark verde Es que puedas hacer Obviamente Si escoges Este Las tres piezas de armadura Que Van con sí mismos Pues te dan un boost Este De lo que De lo que hacen Por ejemplo Si tú haces El ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El de la hormiga Si haces red and helmet Haces el pecho de la red and guards Y obviamente pues Las rodilleras De la arm Pues vas a poder cargar Ocho cosas En vez de cinco Cuando digo cargar Viene siendo Palos O Matas de plátano Ok Este Si tú buscas defensa Pues si te haces La armadura De la ladybug Que es la Hasta donde Es la mejor Pues la defensa Es Super chévere No veo la La De la ladybug Aquí Es Este Roja Ladybug Faceplate Después Más abajo Está Ladybug Chestplate Y Lady Hearts ¿Cómo? No, es que tengo los botones cruzados tranquilos Ah Yo también Por eso es que A cada jato Estoy este Dándole Back A todas las cosas Porque le di al botón Que no es Sí, yo también Ah, faltan Power Pedals Para terminar Los pies Sí, lo vi Estoy tratando de pensar El sitio más fácil Farmear Este Los pétalos Son Acá Eso ya Yo lo tengo puesto Entonces Yo lo que tengo Que venir A Eh, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tienes puesto? Yo tengo Yo tengo De acorn Plates Está bien Bloque Ese es el Básico Te da Protección Pero no tanto Como la De Ladybug Y buscando Los pétalos Por si acaso No, 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 no Te caíte Wow Ok 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 Shit La wolf Oh, ya la vi Yo me voy Me barató ahí Me cogió de frente Me voy a matar O sea Me voy a morir Ay, me caí, me caí Uy Este, ven Vente y sálvame ¿Cómo te salvo? Tengo la wolf encima A la X Tengo la wolf encima Ah, mira Se me fue el Diablo Qué suerte Te estás atacando Sí, estaba Estaba detrás de mí I don't see you Ah, estás aquí Ah, te pusiste la Creaste la de Ladybug Nice Sí, me faltan Las piernas Nada más Ey, vente Las voy a poner En el sitio Y Lucy Gracias por el Raid Gracias, gracias Mil En verdad Por el Raid No me da el Shout out A Lucy Espérate Ah, pusiste Las de estas Aquí o no Este No Las pongo ahora Ok No, hasta el menos El día Este Chara Tranquilo Ah, estaba Jugando Fortnite Espero que hayas tenido Un buen Stream Este Gracias Mil Por el Por el Raid Estoy poniendo Los pétalos Ahora aquí Y Se supone Que ahora Puedas crearla Falta uno Te faltó Una Sí Eh Crap Ok Vamos Para allá Acá Hay más Lo único Es que es oscuro Y la wolf Pues no necesariamente Tiene que estar Así que Acá Me callo Lo único Es que hay más Más araña Ay Le di dos veces A lo de la cinta Mierda A ver Un caribe Eso No sé Si hay Ahí o no Este Tuve Ok Que tiro lo dicho Se cayó Que le iba a preguntar Si desde ahí arriba En el puente Él podía ver Los pétalos Porque yo no estoy En un caribe Por la oscuridad Y no Lo ideal es Ir a dormir Y Y Diablo Esta área Está bien malita Ay Está el helicóptero Ahí Gracias a Dios No me vio Esto fue una araña ¿Qué es eso? Eh Arrayete Pero este lagueo intenso ¿Qué pasó aquí? Si Así mismo estoy yo Ahora mismo ¿Qué es esto? Me cambié de posición Y todo ¿Qué es esto? Yo me siento Como el Como el Hombre biónico Ahí Está 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 ¿Qué es esto? Tocaba hasta el De entrar De este dibujo Sí 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 Pero O sea Ya ¿Habrá sido eso? Pues no sé Si fue eso Pero Cosa más loca Bueno Vamos a dormir Porque está Muy oscuro No sé Un caribe Este Le doy Yus ¿Verdad? Sí Sí ¿Evitas el botón? ¿Evitas el botón que es? Sí Al menos Yo soy el único Que estoy Sí Sí Claro ¿Cómo se llama el A? Cosa de Cosa de No es Mx Mx La x De al lado Me saco de donde yo estaba sentado Supone que le des O sea A la B Le das a la Y Y da la B Sí Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Es que me estaba laggeando, me sacó de la posición y todo. Chacho, no sé, pero una cosa mala, mala. Ven acá, no te vayas. Tengo hambre. Se fue, maldito. No me escapo. Bueno, ahí, ahí. Yo estoy escuchando muchas moscas. Sí. Oh, qué. Pero el pego, toma el agua. Come primero, antes de tomar agua. Oh, chul. ¿Dónde está la comida? Este, el cofre del... El pollo. El pollo, exacto. ¡Wow! ¡Diablo, qué poquito! El grub me dio un montón. O me di el grub es el qué. Poner todo esto aquí para liberar espacio. Concibio. Ahora es que... Ahora es que... Ahora es que de esto más. Porque ahora... Lo de la comida seca, toda esa cosa ya no casi no te... Casi no... ¿Me entiendes? Casi no quita el hambre. Me... Me quito... La de la que te dije me quitó, me ayudó, me subió un montón. Este, te digo ahora el nombre. Pero porque tengo hormigas dentro de la casa, me caso en nada. Se saca porque no... Ah, chame... Estas... Ellas... Ellas nunca habían entrado así. Este... La de grub... La carne de grub me subió bien brutal. Pues la de grub... Déjame ver, ¿qué fue lo que yo usé? Tú me dijiste la de no... La de... La de... La de nat... La de nat la usé. Y tú sabes que antes era como con uno... Uno se llenaba... Uno o dos se llenaba completo. Sí. Pues ahora tuve que usar cuatro. Para que se llenara completo. Exacto. Este... Y con la otra también... Pero con esa que yo te digo, la de grub... No me pasó. Maybe. Está bien. Mm-hmm, mm-hmm. Thank you, Panit Panutof. For... For passing by. Mucho apreciado. Hope to see you too with Arsenal. In a karaoke night. That was fun. I... I... I enjoy it. Okay. Okay. Estamos ready. Ah, las pétalos. Necesitas los pétalos, right? Matala, amiga esta. Matala, sí. Acá, amiga. Joder, amiga. Se fue cogiendo. Se fue. Pasó por toda la casa. Se fue. Jaja. Jaja. Ok. Vamos a ver si. Nalguien busca... ...un batallón. Mira que lia el... I bien el de los puercos. Imagina que le hayan puesto eso. Por aquí había uno de esos que se entiejan, ¿sabes?, de los que se entiejan. ¿Tú dices un grob? Un gosanito. Tienes que tener cuidado porque te engañan. Ahora pueden ser también larvas. Pero para poder sacarlo, usas la pala. No tengo una encima ahora. Yo tengo una en el set de dibujos. Pero yo creo que debe haber una pala por ahí suelta, en uno de los cofres. ¿No notas la lata de refresco diferente? Es que le pasé por el lado, pero no estaba pendiente a ella. Vamos a chequear ahora. Te conseguí los pétalos, ¿sabes?, los voy a poner en el sitio. Bueno, un minuto de sabor. 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 Una de otra lado está encantada. Un minuto de sabor. Un minuto de sabor. Nosen puntitos de sabor. Un minuto de sabor. Esta golpeada. ¡Diablo! ¡Qué cool! ¿Verdad que sí? Está un día y todo. That's nice. Pero le cambiaron el color. No era... El símbolo. Los símbolos y el color blanco este no eran así. Pero... Aparece golpeado. Y si uno le da. ¿Se aboya? No. Mira, por dentro. Exacto, también. Por dentro también tiene los... The details. ¿Qué? ¿Ese mensaje? ¿Ese mensaje nunca lo había visto? Tengo que seguir haciendo esto. Estas lámparas. Las lamparitas de aquí. Sí. Que están... ¿Vamos a buscar el bulto de dibujo o qué? About that. Ese es uno de los... Ya sé por qué te sale ese mensaje en la lata. ¿Por qué? ¿Por? En los baños. Métete en la cuevita. ¿Y qué es esto? Milk, mo... Un diente, loco. Un diente, cara. Oh, yeah. Ok. Un diente de leche. Ajá. Pero ahora es saber para qué diablo es eso. Interesante. Ok. Eh... Iba a hacer algo y se me olvidó. ¿Qué diablo era? Ah. Que lo de... Lo del bulto de dibujo es... But we fucked up. Porque... Necesitamos armas más chéveres. Este... Y... Necesitamos estar preparados. Punto. Lo que está allá adentro es una Ladybug. Pero... Este... Alieníjela. Porque tiene... Mutante. Es mutante. Ah, una Ladybug mutante. Sí. Que es dar más duro. So... Este... Que Dios nos cae confesado. Es que hay cosas... Bueno. No se ajezguen. Yo... Como... Si me matas, vuelvo y salgo. Pero tienes más... Bueno, tienes la máscara encima, ¿verdad? Tengo la máscara. ¿Qué tienes de armas, este... James? El hacha. No tengo más nada. Deja a ver si... Ajá. Si de esto... Yo lo que hago es coger... Coger el bulto y salir... Es piteado. No vine a pelear con ella. Eso es coger el bulto. Como... Uno le da... Uno le da y coge el bulto todo completo de una. Que no es como antes. Que tienes que darle... A un botón ahí... Para que recogiera todo de cantazos. Ajá. Ahora tú pasas, le das a la X, creo... Y recoge todo el bulto de un cantazo. Sería entrar, recoger y salir. Ok. Porque si yo logro hacer... El mint... Fuck. No puedo hacer el mint. Ajá. ¿Qué te falta? Todo. Necesito cinco... Este... Mentas. Y... Por algunas son pétalos. ¿Dos pétalos? No sé por qué... Un mazo... De menta... Necesita pétalos. Exacto. Este... Pero sí. Necesita pétalos. So... ¿Busco pétalos? Puedes buscar... Este... Pero la idea era... Como que hacer dos... No sé si... Y el menta... Yo no... No tengo menta. Y la menta... Tú sabes que es bien difícil de... En el hoyo de... De los... O sea... La menta es bien... No hay que conseguir... Y también tengo que analizarla. Necesita pétalos. Sí... Nos podemos meter... Para allá... Una aventura... Para... Para el... Para el hormiguero. Si nos salen las hormigas nuevas estas... Y son bravas... Pues nos jodimos. Porque... Yo no voy a poder ni entrar... Porque... Como me falta la máscara de... Yo tampoco. De esto. De hormigas. Pero... Se puede hacer. La pueden hacer. Porque yo tengo... Hormigas yo tengo. Yo voy a ir a que yo tenía... Items. Oh... Mint Arrow. Un nuevo. Deben dar duro, ¿sabes? Ajá. Deben dar duro. Tico y... Y esto. Ok. Ok. Frosty Rollie... Prespray. Ok. Conseguí un nuevo traje. O si escuchan el blower. Esperemos que... No se escucha nada. Esperemos que ahora... Obviamente como pusieron eso de mentas de... ¿Cómo es este? Que responen. Flechas de mentas. Exacto. Hay que chequear los tic-tac. Chequear si el tic-tac este... Hay. Antes de ir para allá. Bueno, estamos... Estamos ready entonces para ir para el... Háganse en la armadura... De... De hormiga. Para entrar para allá. ¿Hormiga? Pues... Sí, sí, sí. Estoy llevando pétalo. Ok. ¿Hormiga o de...? Sí, hormiga. Porque vamos para el hormiguero primero. Ok. Me falta la máscara nada más. Solo hacemos... Rapidito. Mira, aquí está el... El pétalo. ¿De dónde le pongo el pétalo? La... Este... Hoja azul. Ah. Ah. Eh... Drop. La encontraste, ¿verdad? Eh, a Hayo. Cógelo. No, drop. No, en la... La pones en la... Ahí. En el cofre... De la hoja azul. Está bien, pero... La pones tú. A ver, hormiga, hormiga, ¿no es más? ¿O es la máscara nada más? Eh, las tres cosas. Porque si no te van a atacar. Ah. ¿La negra o la roja? La roja. Vuelvo. Dime, porque yo... Anyway, no tengo... Para hacer la negra. Ok. Vamos aquí. Nos ponemos... Eh... Y esta otra armadura de E-Coin. ¿La guardo por ahí o qué? Este... Guárdala en tu cofre. A ver, si me acuerdo dónde está mi cuarto. Arriba. Y el cuarto de la derecha. Ok. No, o sea... Tienes que entrar. Estoy aquí. Ok, yo te veo afuera. Todavía no... Estamos... Estoy en Londres. ¿Estás qué? Estoy en Londres. Lo más seguro es que me tiro para... Merala aquí. Ahora. Ahora sí. Qué loco. Ok. Eh... Eh... Depósito. Por si acaso. Si necesitan... Eh... Telaraña y eso tengo. Y zap. Las telarañas si quieres. Para que tengas espacio. Por... X o Y. En caso de que son... Hay un cofre de una araña blanca aquí. Los poderes dejarla acá. Ok. Vamos a ir a ver el teladero. Adiós dibujos. ¿Dónde tú estás? No te veo. Vamos a ver el que existe. Estoy por ahí. Me cayó de nuevo. ¿Me caíste? Ahora no te consigo. Au. No me... Quejaron. No me di cuenta... Que te votó. Ahí no puedo depositar el mar, ¿no? Eh... Eh... Coge cualquier... Coge... Este que está vacío... Y pon las ahí. ¿Aquí? El que está vacío... Y para crear. Como yo sé que está vacío, ¿no? Mira, mira por la parte de abajo. Ah, ok. Ah, que yo tenía... Cofre de... Sogar na' más. Está bien así. Este... ¿Me consigue el dibujo o no? Eh... Me salí del juego un momento y voy a entrar. Ah, ok. Se puso a hacer un... Se puso a hacer un update ahí de... De destino. Oh. Y lo paré... Lo paré el update para... Ok. Porque si no, chacho, me consume el poquito internet que me queda. Este... Pues... Vente James, es lo que el dibujo llega. Hombre. Me salió tostado. Aparcial. Pregunto si habrán puesto cosas... Arriba en el... En el árbol. O si todavía está... Inalcanzable. Con esta H yo no voy a hacer mucho, ¿verdad? O si. Esa es la H2. A ver. Sí. Da... Da buenos cantazos. No tanto como el Mint. Pero... Da buenos cantazos. Hay gente. El Mint es la... Es la cosa. Vamos para allá. ¿Qué vamos a hacer allá? En la... En la hormiga. Buscar si hay... Menta. Para poder hacer otros... Otros mazos. Mira, mira. Me los rompieron. Malditas. Maldita. Maldita. No puedo, no puedo no irme. Viste. No puede. A ver si yo te... No puedo. No te consigo. Ni tampoco... Eh... Invite. Por otro lado, traté y tampoco. ¿Por qué no? Ahora. Rear list. Invite center. Te envíe. El invite. Ahora sí. There was a problem joining the game. Verify game password is correct. Password? Si yo no le tengo password. ¿Me perdiste? ¿De qué perdiste? ¿Me perdiste? Me caso en nada. Aquí. Yo tampoco. Me dio un cantazo asqueroso ahí. ¿Por qué esto perdió el marker? Me quitaron todos los markers, hermano. Porque no lo veo. O son... Ya hablo. Son... Están menos marcados. Uy. ¿Llegaste? No te veo. Ah. De aquí. Ok. Pues para aquí dentro es que vamos. Y... Ajá. Me voy a tirar sin... Un antorcha. Créetelo. Eh... No, no. Después voy a hacer... Tú vas a hacer mi luz. Porque... Porque tú tienes tan poquita vida. Porque me caí. Ah. Hey there, buddy. Esto necesito... Ok. Córtame... Córtame parles con mucho cuidado. Sin darle a ellas. Córtame... Este... Dos... Dos hierbas verdes de esta. Ah, verde. Digo... A María, a María, a María, a María. Májame. Coño, te tienes que parar en el mismo cabrón medio. En serio. Por eso te dije con mucho cuidado. ¿Qué me falta? ¿Te dejo este dibujo? Para nada. Déjame... Quitarle el... Ya está. Thank you. Está en el... Quick Resume. Déjame quitarle... Que sale. Déjame hacer algo. Perfecto. Darle aquí. Darle... Quick. Para que se quita del Quick Resume. Y ahora. Entrar de cero el juego. Así ahora. Si no, pues yo... Me salgo y... Y vuelvo. Adiós. ¿Eso te está atacando? No. Yo creo que estaba... Está peleando con otra cosa. Ah, con lo de abajo. Ok. Sí. Ok. ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? No se puede... No se puede ni... Ni... Ni del... Ni del juego. Ni fuera del juego tampoco. Qué jaro. Bueno. Si quieres, invítame otra vez. A ver si... Ahora me deja. Ok. La invitación. Si me deja. Esto se friso de repente. Ahí lo envíe. Ok. Ok. Ente allí. No. No me deja. Dicen que hay un problema. Hay un problema. Es que hay un problema. No. Es correcto. Se lo comienza. What the heck. Está bien. Este... Esto ya no veo. Yo... Salgo... Che, creo que si hay... No cojas esto, ¿sabes? No coja nada de eso. No coja eso. Es que me matan. Hey, es que hay demasiados como para... ¡Ea, rayos! Le metí una pata a uno. ¡Ea, rayos! Este chonjete es un montón de huevos. Esto es nuevo. Este... No brinques así, loco. ¿Por qué? Para Saiyajin. Mira, aquí hay otro diente de esto. Que no me hagan nada, que no me hagan nada. ¿Qué sabes? ¿Para qué diablos es eso? Uy, esto está creepy. Pero desde mi perspectiva está más creepy todavía. Porque esto todavía te está sangrando. Pues... Tú me ves sangrando, ¿en serio? Sí, tiene bien poquita vida. Ya, ya me estoy... Ya me estoy sanando. Ok. Poquito a poquito es, pero ya me estoy sanando. Espero que no me hayan cambiado la cueva esta, porque... Uy. Ustedes pusieron todas estas lámparas aquí. Yo tratando de... De iluminar. Pero obviamente es mucho trabajo y pues... No lo termine. Imagínate. Este. Lo que veo es un reguero martillo, reguero martillo, reguero martillo. ¿Es aquí? Tírate por ahí. Sí. Ok. Ok. Se supone que aquí... Míralo aquí. Ese no es... Ahí está. Este es pica piedra. Me parece. Sí. Que sí. Bueno, más Pablo Marmor que pica piedra, pero... Cuatro. Cuatro nada más. Ok. Fuímonos. Vámonos. Mi Creepy. Salte en medio. Es tan lejos que no veo. Me cago. Sí. Este. Llegamos a la casa y... Salgo. Salimos. Ese... Esto... Una, dos y tres. Huye. Cogí un huevo. ¿Qué hiciste eso? Vamos para la casa verde. La casa verde. Ok. ¡Coge muchacho! Ya. No quiero ningún problema, Ant. Esa es la... No, esa es la... La... Orbeastal. Por aquí se supone que este es el Tic Tac. Tengo un mosquito detrás yo creo. Es un... Suena... Suena un helicóptero. No. Pues no, no es un mosquito. ¿Dónde está el... Tic Tac? No me acuerdo dónde está el Tic Tac. El... El... Tic Tac también. Eeeeeee... Eso es... La Orbeast... Está bien. El... Yo le digo el Tic Tac porque la cajita es como si fuese de... de las de Tic Tac. Pero lo que está es la menta. Ok. Pero anyway, ya... Ya llegamos a la casa. Lo que queríamos era llegar a la casa. Estoy encajado con... Una mata de esta. Pero está bien. Pudite, pudite. Si, ya sabes. Esa es esa. Aquí estamos. Deja el... La menta aquí. Y a los cuatro miserias, mano. Sí. Cuatro miserias. Está brutal. Oh... ¿Qué punto se siente mover la cámara con el... Raystick? Jajaja. Jajaja. Lo estaba extrañando. Sacho, bien duro. Jajaja. Este... Me voy a salir. Ok. Y voy de nuevo a... También me salgo, ¿verdad? O tú... ¿Tú estás automóvil? Eso te va a botar. Ok. Multiplayer. Host. Continua. Entonces... Esta. 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 Intenten ahora, se supone que... Siendo yo que me puedan... Puedan ver. Recto, recto. Ahí estamos. Ahí está, si te veo. No fue tu culpa, Dalry. Porque yo... Yo no he hecho nada. Porque... Eso es culpa de Osirian. Exacto. Ahí están... Ya los estoy viendo. Que diablo. Tú llegaste a entregar los pétalos o todavía los tienes encima este dibujo. No, se supone que los tenga encima. Ok. Se supone. Vamos a ver. No. Pero... Ven acá. Ahora me tropearon aquí. Fuck. Eh... No... ¿Qué? No me tropearon allá. Ustedes. ¿Estamos aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está? En la cueva me tropearon. En serio, no jodas. Sí, mano. Pero... Ah, en la cueva de la primera vez. No el del hormiguero. Pero no tengo los items que yo tenía. Crap. No puede ser. Eso fue mala mía. Ahora sí me puedes culpar. Espera. Te voy a poner los pétalos por aquí. Dale. En el azulito, en el azulito. ¿Llegas o te busco? No, yo llego, tranquilo. Y crearme una máscara de... De gas. Perdiste la... Ah, bueno. Sí, tenía... La tenías encima, ¿no? La de la hormiga, la de la hormiga. Ah. Sí, la de gas la tengo. Lo que quería hacer... Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir al gas? O... Como ya hicimos la de la hormiga, nada más me dieron cuatro menta. Este, no había más nada. Ah, pues dale. Está bien. Pues no tengo que hacerla, porque la de la hormiga la tengo, pero en el bulto. O sea, lo que tengo que ir a buscarla. Mint. Ah, no joda. Hay que crear el mint. Hay que hacer... Ya no se... No se puede usar el shard directamente. Ah, ¿en la mesa? A lo mejor. No. Lo que pasa es que la... La mesa... Me está pidiendo un... Un... Algo ahí que yo nunca he visto. No sé qué diablo es. Min... Min Club. O algo así. What? Exacto. Min Club. Sí. Mi único... Mi único... Mi única... Este... Teoría es... Hay que hacer algo con Burgle. Llegué. Comprarle algo... Este... Comprarle a leer cosas a Haberlu. Y chequear. Este... Pero necesito Science. Este... Mira. Deja pensar. Ponte... Te estoy haciendo lo de la Ladybug. Toma. Este... ¿Dónde tú estás? Aquí. Ahí está. Entonces... Este... No entiendo por qué me la botó. Eh... Pasa. O sea, no... Oh... Tenemos un nuevo shovel. Literal. Crap. Ok. No tengo la hacha tampoco. No puedo hacer la hacha tampoco. Eh... Sí. Sí. Digo, yo creo que la hice dos veces sin querer. Sí. Ahí tiene. La mala toga, olvídate. No sé acaso. Este... La otra la puse en... En este cofre de esquizo. Si te pierdes, pues la puedes coger de acá. Bien pensado. Sí. Este... Falta la máscara de gas, ¿verdad? La única que me falta. Mmm... Sí. Eh... La máscara de gas... Tengo aquí. Necesito... Natfoss. No tengo Natfoss. En serio. ¿Qué es esto? Claro que sí tengo. Diablo, está lejos. Jodienda. Ellos hicieron ahí. Sí. Antes... Me está jaro porque parece como si fuera unos bloques, loco. En vez de... Exacto. Y yo creo que es que hay que hacer lo mismo que es que... No, esto está. Ahí está. Este... Yo creo que es lo mismo que hay que hacer para crear... Los bloques. Ajá. Con el... Stove y el... El grinder. Oh. Pero como no tengo los... Los... O sea, no tengo las recetas. No sé cómo funciona. O sea, yo me imagino que la receta... Me la da Virgo. Pero... A Virgo le hace falta un chip. Ese chip... Yo creo que está... En el... En el Hazel. En el Haze. En el Haze. Vamos a ver. En el Haze. So... Hay que ir al Haze. Obligado. Este... Pero... Esta vez yo me voy a llevar... Flecha. Porque no... No puedo con mi vida. So... Esa es buena idea. Porque con las cosas esas que explotan... Hay que tirarles de lejos. Ok. Y obviamente... Vamos a dormir porque... De... De noche yo no voy para el Haze. Ni para Dios. No, no voy para el Haze. Y no como el Haze. Vamos allá. Purple Haze. Ay... 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 Ay, va a la espalda. M. Oh, mi... Hay que ir a la espalda. O... Ay... Esa es algo... A ver... Me caso en naa. Oma. Estos... Estos aunts... Idi... Comida, necesito comida Eh Cofre del muslito Cofre del muslito Porque si no Yo estoy en la misma Ok, lo voy a Voy a intentar algo Exacto, ves, el grob El grob me está dando vida Es verdad Me tuve que comer dos Pero me está dando Más vida que los demás Está bien, prefiero comerme dos que cuatro Obviamente Obligado, o sea Lo único es que obviamente Hay que coger los grobs estos ¿Cuáles son los grobs? Los grobs, tú sabes la carne Ok, ok, ok Eh, colecuá Este, ¿para dónde nos Íbamos para el Haze? ¿Verdad? Sí, para allá Pues con máscara puesta Yo voy a entrar a la, exacto Y es directo, directo Para el laboratorio Yo voy a entrar directo Que cojo y me salgo a las millas Bueno, no, pero hay que Primo, pa' acá Digo, necesitas agua, ¿verdad? Yo voy a tomar agua Sí, acepto Yo voy a coger agua En la cantimplora Eh, vamos para allá So, find, escop, buscar Sabes entrar, coger eso Pero hay que ver si conseguimos el chip Este Porque Si no tengo las recetas No podemos No puedo adelantar Sí, no, no Exacto, no El, el, el El propósito es el chip Pero Correcto Yo, como No tengo nada Es recoger Salirme Pa' entonces prepararme Pa' entonces Entrar otra O sea, es como quien dice Recoger, salirme Y Y entonces tener todo set Pa' entrar otra vez Y romperle la cara A la Ladybug Esa maldita Espero, esperemos que podemos Acabar con esa Ladybug Porque A ver, vamos a ver No, no, papi Es que está Es que, acuérdate que Yo tengo ¿Cómo te digo? La El El La armadura que yo tengo No es Tan buena Como una de Ladybug ¿Me entiendes? Como una de Ladybug Aguanta más Yo Yo me voy Yo estoy con la Con la de Con la de Hormiga ¿Sabes? Pero Pero obviamente La máscara de No, de La de gas Yo me la puse Yo me la puse Sí, yo también Es que Es que es eso, madre Hay con una soldier Peleando A pelear con una Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Las hormigas Corre Corre tranquilo Yo te estoy viendo Desde Cajif Oh oh Una hormiga Adiós Una araña No te preocupes Esa pelea entre Ladybug Qué loco La araña Está peleando con algo No sé con qué Ah, con las hormigas Una Orbit Una Orbit No, esa Esa no es la Ladybug No, porque quieres matarla Si necesitas piezas Está peleando Eh, no exactamente Ya verás por qué Es que queremos Matarla Ella no va a morir Con una soldier No, no, no Están ahí Ya mató la soldier Mira, ya Ya estoy viendo Una Ladybug Mutante Qué jodienda Allá la vi Tiene Cuadriceps Sí Ah, por lo menos Ay, no Eh Ah, hombre Que no me maten Por favor Dímelo Esta Ah, Dios mío Ahora entendí Venga ahora, gente Venga ahora, capit Dale, tranquilo Dime que nos ve Déjame ver Hopefully you can Logging Multiplayer Join online game Y nuestra encuesta dijo Y Estamos Vamos Yes Prepárense para El Lagueo Sabrá Dios Que eso fue Lo que pasó ahorita Pero Lagueo Estaba bien Feo, mano Ay, con Razón Con Razón Me está Me está Molestando Lucía No me Sí, mano Crap Este Ahora Ahora soy yo El que necesito Protección Este Yo vengo Ahora Yo vengo Ahora Yo vengo Ahora Este Es lo que bregó Con Con la Con la Nena Dale, yo estoy aquí La música es verdad La música del caja es diferente ahora Me puedo quitar eso Ahora El trail El trail La música del caja es diferente 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 Gracias. Gracias. Deja el de Max. Si mano se ve brutal, se ve diferente. Pero el de... no se, el de Willow yo lo veo igual. No. 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 No, no. En... En un video de Grounded. Y yo le dije que estaban jugando. ¿Verdad que la cosita que se querían jugar con nosotros? Ok. Que buenos guardianes son ustedes Mahayo Parter Botaste 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 la de esto Para allá abajo Allá abajo Allá abajo No la veo Acá abajo Acá Ah, ya la vi Ya la vi Sorry, sorry, sorry Ya, I'm back Perdón, perdón, perdón Este... La pajita mía estaba desesperada Y yo... Vale, para decirle Yo le digo a los muchachos ahora La tenía como que este... Pues no castigada Pero como que espera, espera Y no me había dado cuenta la hora Y le tocaba la comida Sí, le tocaba la comida Sí, acho Media hora Estaba desesperada Cuando se la di Estaba... Me da una... Acho, me da una pena Porque yo soy bien GI con eso Tú sabes Sí, sí, sí ¡Ay! ¡No! Cuidado, ahí viene uno Me echa a ver el control ¿Qué pasó? Que no quiere Cuidado, detrás de ti, detrás de ti No quiere moverse Murió Murió, sí, murió ¿Qué pasó? Este, mira... ¿Puedes decirle nuevo? No te vayas así, loco Porque tú te quedas No te puedo mover No, no me puedo mover Mi control no Dejo de funcionar mi control Oh, no Yo estoy... Estoy viendo a ver Si puedo resolver Dame... Cyber me dijo que Para entrar con nosotros A jugar Para meterle Este... Déjame... Déjame resolver esto Y... Y... Hacemos lo del Haze Y entonces lo... Lo añadimos Este... Voy a ir allá y deposito las cosas Para que no se te pierden Por ahora Sí, sí Ok Ve... Este... Y dibujo tú también Porque yo creo que voy a tener que... Creo que voy a tener que darle un restart Crap Ay... ¿Por qué yo? Ok 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 A ver si esto funciona Espero que lo hará Este... Este... Espérate que tengo... Va detrás de ti ahí la... Cuidado ¿Qué cosa? No lo sé La... La hormiga Oh Una... Una soldier Porque... Por ahí hay un caballero Que se jomó Un huevo de ella Y ahora me tienen ganas Ay... Cierto es Yo no suelto el huevo Lo tengo encima Esa es la araña La wolf O esa es la otra La amarilla No, esa es la... Una weaver Cuidado que hay otra más ahí Sí, ya la... Ya la escuché Este... Este... No me vengas a atacar Va y sepa la mierda Sí, creo que... Ustedes deben... Guardar las cosas Sí, por eso voy para el... Este... Ay... Me queda encajado En los treboles Yo me queda encajado Ahorita también es lo mismo Sí, por eso voy para el... Oh bueno, espérate, 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 espérate I'm not gonna like this, pero... Ok... Espera, ¿qué? ¿Está trabajando? Espérate... Es que Musso Keyboard es un... Un peo, mano No, no... Por lo menos para moverte Está trabajando, está trabajando Pueden volver Pueden volver Ok... Ah, Dios mío No sé qué diablos hice, pero... Está trabajando ahora Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, ya estaba con el dedo en el botón para el Restore hasta que funcionó ¿Qué le hiciste diferente? Nada Desconectarlo como 5 o 4 veces Ah, ok Este... Apagar el... La aplicación que tengo Prenderla Conectarla Prenderla La verdad que el tuyo no lo lee como... Exacto I don't know why, pero... No pasa, eso pasa Eso pasa I'm sorry I'm... No, chido My bad, my bad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento, busco el chucho Ah, es que Voy por ahí, voy por ahí, voy llegando Eje Ujo también Ujo por ahí, está por ahí Ujo Se fue en mute Se fue en mute Se encara el se fue en mute Oh Ahí está Estás bien Sí, sí, estaba hablando con Cyber Ah, ah, ah Upa Espera Ok Sí Sí, sí, exacto Pueden, o sea, metan para adentro Que se echaba Yo Ok, pues vamos para allá Llegar, coger y ¿Dónde está el botón? Mierala ahí Al menos la puerta está abierta La Ladyboss Bombardera esa Mierala ahí Pero Creo que tiene un Weaver de esos chiquitos, Tom No anymore Ok, kamikaze Ok, ok Ah, nunca los habías visto explotar Me cago Pero como carajo Por eso, porque tú crees que yo dio esta parte Y estoy como que tratando de cogerlo Ah, ya, a ver, ok Loco, iba por el puente Y de repente aparecía abajo Ah, pues bien Está la guiando, está la guiando Ah, fíjate a mí, no Me tumbó el puente, me quito vida Ya, diablo Estás detrás de mí o tengo que esperar? No, vete tú adelante Porque te están bombardeando con todo Ok Al menos ya yo llegué al Laboratorio Estoy aquí al lado de yo Ok Cuidado Algo se metió contigo para allá adentro, ¿sabes? Y flota Y el que explota Ay, 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 ay Pero Explota No vas a explotar Ah, ahora vas a explotar Maldito Padre se encabronado eso Ok Me tripeé este control Vibra bien cabrón Sí Está aquí detrás de ti ¿Estás usando el de Emotion Hunter? Sí Yo no sé si Tiene la misma Tiene la misma Este Motor de vibración Del de Switch original Ah, pues De hecho Cuidado aquí, ¿sabes? Me voy a cambiar a Tranquilo A esto Me fucking sacó otra vez ¿Te botó? ¿En serio? Sí, loco Qué jaro Pero cógela A ver si eso hace algo A shopping Cabrón Cómo yo voy a hacer A chopearle Estas cosas Que explotan Me tiro yo a ver Ahora Que parense Para el tejemoto Ok, hay que ser rápido Ok Un item nuevo De casualidad Al parecer Jódelo Sí Ok, ok Si acaso Aquí fue donde murió Dibujo Ok Aquí fue Ok Que llegue Estás aquí con nosotros O te fuiste O estás lejos No Estoy llegando ya A donde morís Wait, what? What is O sea Estás con nosotros Entonces Eh, ajállete Sí Estoy en el En el Gio Ok Ok, está cerca Sí Nada Voy a entrar Recoger el Bult Y me salgo Al parecer Él es la única Digo Bueno Tengo yo La de esto Espérate Dale Ah, este Granola bars Sí Cuidado que ella tira bomba Ahí está mujer Sí 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 Lo entendera Cuidado Ya lo mira La vida de ella La vida de ella Está brutal Maten a ese chiquito El pequeñito Sí Vente 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 Exacto Hay otro chiquito ahí Vente 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 Ay, ay, ay Está casi, ya está casi Ya, 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 ya Ya está muerta, ya está muerta Ya, 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 ya Ya, ya, ya está muerta Sí Papi, ahí flecha por todos lados Sí, las tengo que coger todas Exacto Ay, de hecho A ver, me queda una sola de estos Una sola bandages Ya me estoy curando Por lo menos que me suba Aunque sea la mitad de la vida Entonces hay que romper la mierda Esa que está explotando ¿Qué cosa? Esto Ah Mira, hay más flechas ahí Ahí está Buena Ah, mira, el chip está ahí El chip está ahí Yo, espérate Aquí se ve Cogí todo al lado de esto Eh, ajayo Ah, qué cool Le pusiste la mano Eh, adiós Sí, yo le puse la mano Qué cool Bueno, esto lo cambiaron Bien brutal Cuidado, salte Salte ahí Salte ahí Salte ahí Sí, 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 sí Que voy a tirar una bomba Épico, épico Cuidado, cuidado Yo no atrevo ni a dar Porque si les meto Los mato con el palo este Lo cambiaron Qué cool, hermano Me gusta más así A mí también O a miedo Sí Qué malo No sé por qué no se escucha No sé por qué no se escucha Este El audio El audio Yo creo que fue algo Que yo hice acá Pero nada Ni modo No hay más nada ¿Verdad? No No Yo lo escucho por jatos El audio de la música Esta Media tenebrosa Sí Sí, pero es que cogí un cassette Y tú sabes que se supone Que se escuche Sí, la voz La El de Exacto Maldito Este Rumpé esa cosa A darle duro ahí Qué raro No, a mí tampoco Yo tampoco lo escucho Ay, no Me explotó en la cara Maldito Ok Todo esto aquí Se acabó Cosa loca, mano Necesito comida Ah, sí Yo tengo comida Y agua después Acá tengo que venir yo después No fue tan mal Yo creía que iba a ser Están vendiendo bien hardcore Bueno Fuimos estratégicos No puedes negar Que Mantuvimos nuestra distancia Este Tú sabes Movimos las piernas Cuidado con la cosa que explota Mira Ay, carajo Cuidado 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 Estos son Estos son Los Science De la muerte Le digo yo Entra Entra Los coges Y para salir No le está Tardando ¿Verdad? No Ahora Ahí está Ay, ay Va a explotar Va a explotar Carajo Ah, aquí hay otro Sí, detrás de ti Detrás de ti Cuidado 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 No le está No le está Ay, carajo Estoy casi Muorido Yo también Ah, verdad que cool Mano ¿Qué es esto? ¿Qué se abrió? En el visorcito Se ve Se ve Se ve el videíto O sea, se ve La cámara funcionando Ah, ese es para donde nosotros Fuimos ya Sí Si tú te quedas aquí Ahí te ve Se ven en la cámara Voy para allá Voy para allá No sé Llega a través Llega a través Yo voy yo Ok, dale Vale Yo estoy por aquí Es por aquí Valencia Nacho, se llega a ver Papi Mira, sí Se vio Sí, sí Qué cool Qué tripeo Nice Estoy, espérate ¿Dónde están los emotes? ¿Cómo es los emotes? La cruz Sígueme aquí Un momento La cruz Sí, sí Ajá Mira, mira El sí se ve Yo salgo de onda Sí Oh Necesito agua Es Hablo mil Ahí Fai Mira a ver si puede salir O sea, bueno Yo pude salir Pero me dio un trabajo Cabrón Para salir Mira, también hay De estos aquí Este Ah Quartzsite Quartzsite Mira así Esto Y después para acá Ah, lo arreglaron Acho, lo arreglaron Porque yo Esa piedra no estaba ahí Estaba Pero estaba metida Más pa' la pared Yo salí por ahí mismo Por donde tú saliste Pero era más difícil Para subirse Acá hay agua Aquí hay agua Yo no sé cómo vamos a salir de aquí Ah, porque es que esto está joto Va El cristal aquí Pero ven acá Ustedes están abajo Y yo estoy arriba No, no, no Vente acá abajo Vente acá abajo Vente acá abajo ¿Cómo que Tú estás abajo? ¿Dónde tú estás? Estoy arriba Ustedes Quédense acá Ah, tú saliste Fue que tú saliste Métete por ahí Y ahí vas a encontrarle Una gota Pero la máscara no se daña aquí Exacto Antes era peor ¿Entonces se dañaba la máscara aquí? Sí, porque como estábamos dentro de De lo de Qué cool Estábamos dentro de lo de Haze ¿Qué pasó? Ay, se puso como que todo negro de repente Y me asusté Que creía que se había caído Ah La pantalla No sé lo que es ¿Qué? Que la cámara La cámara Se metió dentro de esta computadora Ajá Y se vio Se veía negro Ah, ok Ok, ok Ya vi Ya vi ¿Entiendes? ¿What? En tercera persona Ah Haces esto Y se ve todo oscuro Negro Y me asusté Yo dije Aquí se echabó Esto aquí Ah, porque te echas para atrás Ok, ya Ahora sí La quito La quito Que se mete para ahí adentro La quito Oye Tienen que Tienen que aceptarlo Esa es la La forma Real De cómo una Cámara digital Funciona Pues nada Vamos a ir donde Virgo Este Entrego las cosas Y Y nos vamos con Buscamos a A A A Cyber Si quieres Si quieres Síganos ustedes Con Cyber Pues Para yo Este Tengo que hacer unas cositas Acá Claro, vale Me llamaron Me llamaron Para Hacer unas cosas Está bien No problema Tenemos cuatro Yo sé Aquí tengo que coger Para el Verde Ya, ¿verdad? Y yo Hijo de sal Que no nos Encuentremos Con nada De camino Con las arañas Que tú Tienes Altera Gracias ¿Qué arañas Que yo tengo Altera? Las hormigas Las hormigas Ah, ¿verdad? Que yo todavía Tengo el huevo Ese Huevo en este Me llaman Una Wulpe Fungus De eso ¿Qué hace? Diablo No, gracias Paso Fuck Ya me iba a caer Kamikaze Cuidado con los cráteres Que hay aquí Ah, hay un Hay un de estos cerca Ah, verdad, verdad Sí Pero para allá abajo ¿Dónde estaba? No Maldito roto este No se caigan No, no es que me caí Que estoy encajado En una tela araña Mierda ¿Qué? Ah, ya Ya, 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 ya Sale, sale Ok Oh, ellos Ellos Abrieron Todo esto Hasta la cueva De la Wulff Cabrón Yo creo Ya lo tuyo Imagínate, loco ¿Quién diablo me dio? Que no haya salida Obviamente tiene salida Pero Que la Wulff Te persiga Por todo esto Completo O que haya una Wulff Yo creo que esta es La Wulff mutante Loco Papi, llega a ser Ay, Dios mío Quiero verla De lejos De lejos De lejos De lejos De jugarla Nada más Este Crap Yo tengo Sí Oye ¿Qué? ¿Viste las telarañas Como brillan? Sí Más silky Un Spideling Un Spideling Pues yo creo Que esta es La Wulff Mutante So ¿Ustedes tienen Este Paracaídas o no? No Sí Sí Ay, primo ¿Qué vamos a hacer Contigo? Pues contra Si no me dejaron Coger una ¿Cómo que no te dejamos Coger una? Yo bajo Poquito a poco Mira, sí Este es el Joto Oh, Dios ¿Por aquí Yo puedo bajar? Es que El problema Es después subir Ah, pues No Pues vamos a dar La vuelta Porque yo no voy a Ahora mismo No quiero pelear Ay ¿Qué es ese? El Lompita Oh, shit Esto es como Oh, shit Exacto Sube este palo Sube este palo Sí, voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí ¿Qué estoy? No sé ¿Qué se encontraron? Con el El Ladybug Mutante Ah, esto es una Esto es una pala No, un jastrillo 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 Me cae ¿Cuál es el dedo? El dedo Parecen disparos Mano Sí, bien duro Mano No es por nada Pero esto hay que Explorarlo a fondo ¿Sabes? Y de día Porque hay Hay muchas cosas Como que nuevas Bien brutal Y de día Eh ¿Y de día? ¿Qué? ¿Dónde tú estás? Tírate para la piedra Y Y baja Porque hay una Ladybug Yup, yup Baja, baja, baja Ahora es Casa Verde Por ir para abajo Y esa música Esa música es nueva Nunca había escuchado Ay, si aquí están también los Ea Una En serio Este Un Stinkybug Una vaquita Sí, sí, sí Me caí Me caí en el Te caíste Oh En el hoyo este Otra vez Pues No, no, no Pero puedo salir Puedo salir No te preocupes Coge Que tienes una Va comiendo Cabrón Déjame quieto Ya, esto lo cambiaron Bien brutal Loco Hacho Esto hay que explorarlo Pero de que bien explorado Y de día De día De una Hay mucho contenido ¿Sabes? Es poquito contenido Lo que pasa es que Es nuevo contenido Exacto Porque Desde que Todo lo que han puesto Es bastante contenido Lo que pasa es que pues Es poco a poco Pero No es No es Todo lo que Todo lo que tienes que hacer ¿Me entiendes? Puedes Puedes hacer Puedes hacer Varias cosas ¿Me entiendes? Como que Ah, maldito Un stream de una cosa Otro stream de otra ¿Me entiendes? Tienes contenido Para Hacer Yo lo veo Como antes Lo único que pues Tienes Tienes cosas Una Una que otra Cosa Diferente Tienes contenido Tenías contenido También Antes O sea Podías hacer Cualquier tipo De casa Es verdad Te añadieron La Con curvas Las paredes Estas Con curvas Este Las puertas Con curvas Si a la madre Que ahora Tengo que buscar Los Las recetas Estas Pa Pa El oven Este Que yo pensaba Que tú Tenías el oven Y ya No Es como que Jódete Hay que hacer Más cosas Pero Para mí Es como que Lo mismo Pero Más de lo mismo Pero Es un buen mismo ¿Sabes? No es que sea malo Hay que esperar A dibujo Para que llegue Estoy aquí En la cama ¿A tú estás? Estoy viendo Yo te decía Todavía Por allá Por el Por el Esto Duerme primero Y entonces Las pones Dormo Dormo No las pongo Ok Ahí va Ahora sí Eh No sé si es Pero No Voy a poner Esto Por si acaso Necesitas flechas En mi De esto Ahí En tu Cofre Sí Está bien Yo la De abajo Si no me equivoco Se la estoy poniendo Yo la busco después No worries Sí En el cofre De abajo Este A ver Qué más Caballeros Pongo esto Yo las voy dejando Entonces aquí Dale Dale Este Ahí te di el Shoutout Gracias Jane Por ser Este Participe De este Mini Special Stream Del año Universario Este Que no es nada Diferente de lo que hemos En verdad Hecho Este Pero se le agradece Que haya sido parte Este Este Y ya veo que puedo Jugar con ustedes Y por lo menos Un juego de Steam Que puedo jugar con ustedes Y puedo No Seguiste probando A ver Es lo que Mientras estábamos jugando Para ser Si afectó Sí Este Este Nada No afectó nada Cosa más loca Mano Sí Pero nada Pues nada Estaremos pendientes Por ahí Dale Bye Nos vemos Bye bye Este Yo lo que voy a hacer es Que Yo lo voy a dejar aquí Pero Dibujo Seguimos jugando Y Invirtamos a A Cyber Dale Dale Me imagino que él hará stream Ah pues cool Seguimos entonces Allá La El 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 ¿Cómo se dice? Este El Celebratory Stream Anniversary Por decirlo así Este Obviamente Yo no lo hago Porque mi internet Está malito Pero Si no Lo hacía Tranquilo Tranquilo Este Pues nada Hasta aquí yo llego Gracias a mil Todos los que se dieron vuelta Este Se le agradece un montón Lo vamos a seguir Offline Este Pero Pero se le agradece Que estuvieran aquí Con nosotros Este Este ratito No es lo normal Yo Yo Este Hacer stream Jueves Este Y nada por el estilo Pero Ya que estaba de vacaciones Pues quería como que Aprovechar Y Despejar un poquito La mente Y Y Con Pues se me dio Y con los panitas Fuertes Este Les dejo ahí También El El Shoutout A A Dibujo Este Que lo pueden seguir Este También En Twitch El es el que me hace El arte Y fue el que me hizo Esta preciosura De emo Este De De la nena Este Y nada Hasta aquí Hasta aquí Llego yo Pero lo vamos a seguir Offline Así que Se me cuidan Y Nos vemos luego Chao De la nena